Hola, ¿qué tal? ¿Cómo me les va, mis campeonas y campeones? Damos inicio este día con la materia de estudios sociales con el tema noción del pasado personal, familiar y escolar. ¿Me acompañan? Iniciamos. Conforme pasa el tiempo, todo cambia. Las personas, los lugares, la forma de vestir, la forma de pensar, etc. Todas las experiencias se convierten en un recuerdo que forma parte de un pasado el cual puede ser pasado personal, pasado familiar o pasado escolar. Pasado personal. Se nace, acá tenemos unos bebecitos, se nace, se adquiere un nombre, se aprende a gatear y se aprende a caminar y a hablar. Bien. El pasado familiar. Los padres se enamoran, se enamoran y deciden casarse. Luego nacen los hijos e hijas y surgen oportunidades de trabajo. El pasado escolar. Entre los 3 y 6 años se va a la parvularia. Acá tenemos la primera imagen. Se va a la parvularia. Se socializa y se hacen amigos. Y luego se aprenden cosas nuevas, ¿verdad? Su pasado escolar prácticamente se basa en la parvularia. Pero ya dentro de pocos años vamos a ir hablando un poco más acerca de los diferentes grados que ustedes han ido cursando y que han ido aprobando satisfactoriamente. ¿Verdad? Muy bien. Y eso se va a ir agregando a su pasado escolar. Vamos entonces a la práctica. Tenemos por ahí el libro abierto en la páginas 124 y 125. ¿Verdad? Une con una línea las imágenes que corresponden entre sí del pasado y el presente. Tenemos acá un niño con una loncherita. Ah, ¿verdad? Lo colocamos acá. ¿Verdad? Donde va a estudiar. Tenemos por acá una familia en su casita. ¿Verdad? Muy bien. Tenemos por acá, ¿verdad? El niño saliendo de la escuela. Uniéndolo acá. Muy bien. Vamos al aplico. Une por medio de una línea la imagen con el pasado que corresponde. ¿Qué pasado será? El primero tenemos que es pasado escolar. ¿Verdad? Muy bien. El del centro. Pasado familiar. Excelente. Y el pasado personal, el bebé. Dos. Dibuja y describe un hecho importante de tu pasado personal. ¿Verdad? Me lo va a dibujar acá en el recuadro y va a describirlo. Describirlo, ¿verdad? Porque es importante, ¿verdad? Ese hecho que usted ha dibujado por acá. Y la número tres. Me va a entrevistar a una persona de su familia para que le cuente un hecho importante de su pasado. Esto va a ser en las tres partes, ¿verdad? Va a ser en su pasado personal, familiar y escolar. Muy bien. Así es que manos a la obra, ¿verdad? Preguntándole ahí a mami, a papi, a los abuelitos, ¿verdad? A quien tengamos cerca ahí en casita que nos pueda ayudar. Muy bien, mis campeones. Muchas gracias por su atención. Que Dios me los bendiga. Pasen feliz fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!